... Una de las zonas más afectadas por el temporal en el departamento de Paysandú fue el municipio de Porvenir, a 15 kilómetros de la capital departamental. Sobre la hora 8 de la mañana de este martes se registraron ráfagas de viento que superaron en algunos casos los 137 kilómetros por hora. Esto provocó la voladura de techos y una cantidad importante de árboles caídos. Hicimos la recorrida con la alcaldesa y el intendente. Registramos 13 denuncias de voladura de techos, movimientos, árboles caídos sobre la casa. También muchos árboles caídos sobre el tendido eléctrico. UTE ya está trabajando también junto con la gente de SECOED, paseos públicos, la intendencia, la gente del municipio. Hay un gran operativo para sacar los riesgos y limpieza también. Está trabajando en comité departamental de emergencia, está en todas las direcciones de la intendencia, promoción social, paseos públicos, ases urbano, vialidad, alumbrado público en Porvenir y en el resto de la ciudad también en donde hubo zonas afectadas. Y bueno, la principal preocupación a estas obras, de hecho también hasta no hay conectividad prácticamente, fruto de que como no hay luz, las bases telefónicas no funcionan y eso afecta a la conectividad. La principal preocupación a estas horas es el tema del restablecimiento del servicio de energía eléctrica, que bueno, que fue tan grande el destrozo que la gente de UTE nos está diciendo de que va a tomar un tiempo que puede llevar entre 24 e incluso 48 horas. Desde el SECOEL se dispuso en acuerdo con el municipio de Porvenir la asistencia a las personas afectadas, las que momentáneamente podrán alojarse en la parroquia del lugar y recibirán asistencia alimentaria. Por su parte, bomberos y personal militar del batallón local comenzaron las tareas de quitar los árboles caídos, principalmente los que afectan los espacios públicos y las vías de comunicación. Desde Paysandú, Julio Correa, Canal 5 Noticias.